La boca callejón, vuelta de rocha, un bodegón que la hizo acordeón Tan solita gris de ausencia, cruel malón de penas viejas Escondidas en las sombras del frigor, del dolor de vida Oh mamá mía, tengo blanca en la cabeza y yo siempre en esta mesa Aferrado a la tibieza de la lejón Cuando ascolto sole mío, senza mamá, senza amore Siento un fredoco y en el cuore, que mi pila de ansieta Seré el alma de mi mamá, que dejé cuando era un niño Llora, llora, oh sole mío Oh sole, oh sole mío Yo también quiero llorar